Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la guru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya vas a ver todo, ya vas a pulgar Y cuando te lo quito, cuando te lo par Y tampoco te vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Va yo a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar No te hagas de Darna Y no te va a vara Gracias, a ti no me celebrate Y no te va a submitting En mi camino lo avbre ¡Gracias!